también aquí necesitamos hacer este no lo vamos a utilizar me imagino su primo seleccionó este elemento y este no vamos a ver dónde está esta curva y este de aquí vengo a isolate y vamos a hacer un arco muy discreto vamos a hacer un arco desde miran y en este caso lo voy a hacer aquí de mir hacia mí de que sea muy muy discreto nada más para este que tenga un poco de curvatura y vamos a ver cómo se ve esto vamos a seleccionar y vamos a hacer un parche ok vean esta es la curvatura que les comentaba que estaba buscando ok ya tenemos esta parte también lo que vamos a hacer aquí es déjenme ver vean voy a seleccionar este vamos a ver seleccionar hay vamos a hacer un duplicate border vamos a ver aquí no duplique de hecho vamos a ver duplique de hecho de aquí acepto seleccionó mi arista o en este caso que ya es mi curva vamos a hacer un upset múltiple número 5 10 de 05 ok hacia acá exacto esto es lo que buscábamos nada más de un clic hacia la parte interna y vean selecciona este elemento voy a venir a partir quiero partir con estos elementos de aquí este también y acepto vean vean aquí también déjenme ver creo que ok ya lo corte y los voy a suprimir aunque después los voy a volver a generar sí pero cheque voy a seleccionar este elemento y lo voy a suprimir déjenme ver si los vuelvo a generar creo que no déjenme ver voy a hacer aquí un arco desde inicio final y punto en arco que inicie en este fin termine en este de acá y le voy a dar una altura desactivo mis referencias yo nada más le voy a dar que una pequeña altura que no sea muy grande que sea algo así y déjenme ver si me funciona aquí mi barrido por dos carriles sin ningún inconveniente voy a hacer carril de aquí carril de acá y esa curva acepto voy a hacer esto en cada uno de los segmentos vean si entonces se alcanzan a ver esa protuberancia esa protuberancia le va a dar mucha vista y han renderizado eso lo voy a hacer en cada uno de estos segmentos entonces vamos a hacer un arco más en lo que lo voy haciendo este les comento acabo de reactivar mi segundo canal espero por ahí si quieres apoyarme este y puedes vayas y te suscribas es igual de modelado aunque ahí quisiera ser subir modelado pero en inglés porque hay en cierto momento dije no ver aquí para que se esté he recibido varios comentarios de cuando posteo mis vídeos hay en algún grupo de a pero es que yo no hablo español pero varios es bastante la gente que me comenta que esté qué que no hablan español y que no se intentan cómodos esté viendo este material en español es que déjenme ver aquí qué altura ok entonces por ahí si quieres ir a apoyar mi canal veis suscríbete necesito por ahí esté como 400 suscriptores que me hacen falta para poder monetizar ahí y poder ir generando un poco de ingresos por ahí no vamos a ver este es el último aquí por ahí es hacer un barrido por los carriles carril carril y curva acepto ok bien esto le va a dar bastante vista nuestra nuestra gorra está por aquí ok también vean esto de aquí voy a hacer un pequeño pipe por aquí esto lo voy a hacer en otra capa en una capa no sé de color rosa para que sobresalte y voy a hacer aquí bueno una línea primero no sé si activé no activa ahí está va a ser una pequeña línea aquí y ahí te lo voy a hacer un pipe siempre esto es para las costuras este es este un pequeño tip siempre que tú vayas a ponerle costuras a cualquier cosa una mochila lo que tú quieras hace un poquito más grande obviamente el hilo porque si no no salen render no tendría cierta lógica es realmente así como lo digo con el tamaño actual que lo estoy colocando que de hecho aquí lo colocó super mal pero no pasa nada pero no se ven render entonces si quieres que salgan render puedes este por ahí este va a ser un poquito más grande vean con este igual voy a hacer una matriz pero en este caso va a ser una matriz por curva que está aquí esa es la curva es aquí ok quiero que se repitan no sé 50 veces vamos a ver qué tal se ve nada más necesito 80 veces más yo creo 120 ok acepto esto lo voy a hacer en cada uno de las hileritas y es que lo quiero así por ejemplo voy a copiar este lo voy a copiar por aquí y nada más me fijo que se vea en escena vamos a ver si se ve no se ve entonces lo voy a acomodar un poquito más hacia arriba ahí se ve si se alcanza a ver pero déjenme ver si se ve bien ok hago lo mismo selecciono voy a matriz por curva quiero que se repita aquí acepto si esto lo voy a hacer repito en los demás en las demás partes ok ya tenemos esto vean nada más necesitamos aquí en render aunque no tiene ahorita materiales regreso aquí una vista ensombreado y vamos a trabajar con vamos a ver con este elemento de aquí yo creo que con este nada más yo creo que sí y este vamos a ver selección al height aquí voy a generar un rectángulo algo así y voy a terminar lo que hay ahí adentro acepto este lo puedo suprimir y aquí vamos a venir a una línea desde por aquí hasta por acá la voy a copiar tal vez aquí de fin a fin y voy a hacer una línea también aquí de fin a fin y adelante voy a hacer un arco blend hace tiempo no utilizo un arco blend vamos a ver aquí mezclar arco de aquí y aquí acepto selecciono estos elementos y los vamos a este los vamos a unir también vamos a hacer una extrusión de curva plana cerrada esto lo puedo hacer ya en la vista superior hacia la parte de afuera está bien algo así suprimo la original creo que ya no lo vamos a utilizar y vamos aquí a generar algunos pequeños cilindros y generar uno por aquí no puedo generar ahorita así a mano alzada y lo llevo hacia arriba si está muy grande lo puedo escalar no transformes que es que lo andy o transformar así que esté más pequeñito y puedo hacer bueno lo acomodo y puedo hacer algunas copias de ahí hacia acá y de ahí puedo generar más copias hacia este lado ok estos dos elementos bueno este lo voy a copiar en realidad este lo vamos a copiarlo hacia acá esta copia la voy a voltear voy a transformar voy a rotar voy a poner así y la voy a poner como que sale de este lado no hacia allá algo así nada más la voy a poner por aquí hacia la parte de adentro vean por qué voy a hacer una de hecho el pudiese ser así no para render pero de una vez vamos a hacer hay una diferencia booleana con estos elementos eliminar original no y acepto para que esta entidad tenga las perforaciones que están no los tiene pero está la que está seleccionada le vamos a unir con esto nada más a una unión booleana y ya quedaron unidas vamos a ver vamos a activar lo que hemos escondido también para que siga un poco la curvatura aquí de la gorra puedo seleccionar puedo venir aquí un vent y puedo curvar un poco esto no algo así si lo quiero hacer igual del otro lado puedo hacer un otro lado y lo puedo acercar hacia acá no algo así ok también vamos a activar lo que hemos escondido de generar ok vamos a hacerle que una marca voy a seleccionar este elemento aislar y sin fácil no vamos a dibujar aquí cualquier marca que tú quieras cualquier logotipo yo en este caso voy a dibujar una palomita nada más lo cierro en fin este lo voy a proyectar no déjame ver este más bien control c control v escondo el que está seleccionado y seleccionó esta entidad y voy a trinear este de aquí para que me quede exactamente esto nada más voy a generar una capa que no borrar esta parte de generar una capa de color blanco para que ahí pongamos esto no seleccionó cambiar capa de objeto y creo que ya nada más necesitamos darle una espesor a esto la superficie le voy a una espesor hacia la parte de afuera y vamos a ver que tenemos nuestra palomita tenemos ya estas entidades van juntas si quiero puedo este unirlas o los puedo dejar así no dependiendo ahora este lo vamos a inversa elección al aire fíjense lo que hay que hacer aquí este igual y dependiendo de aquí por los espesores no hay veces que tienen diferentes curvaturas y que el espesor no acaba en un solo lado lo que vamos a hacer es copiarlo punto uno hacia la parte de abajo no sé si ya lo copié déjenme ver creo que ya seleccionó las dos piezas y voy a hacer un duplicate border inversa elección a high y ya nada más de estos elementos voy a hacer una línea y vamos a hacer un barrido por dos carriles alrededor de dos carril carril y curva acepto activo lo que escondido y ya tendría aquí mi grosor no ya nada más tendría que ser ahí un joy ya todos los demás si quieres ponerle espesor se lo puedes hacer con un offset porque son figuras muy muy regulares solamente para terminar vamos a hacer un pequeño elipsoide en la parte de arriba aquí sin ninguna referencia hacia acá y hacia arriba ha sido algo así vean ahora si ya está nuestra gorra por último vean vamos a seleccionar todo esto y vamos a hacer un pequeño vent de que vamos a hacer el vent vamos a venir aquí a la gorra y vamos a hacer esto seleccionamos de aquí seca y le vamos a dar unas pequeñas curvaturas solamente para que no sea completamente esté recta algo así vamos a agregar ese pequeño juego si quiero más si quiero menos pero para que no se vea completamente recta y ya habrá más terminado cheque vamos a ver una vista en este un sombreado no en pen y vean esta sería como está nuestra gorra cheque no le hice muchas modificaciones y se ve bastante bien así es la que vieron en el renderizado si quieres acompañarme a renderizar esto checa el siguiente vídeo va a ser muy muy rápido en este vídeo vamos a ponerle las perforaciones vamos a ponerle como tal el cuero o de lo que esté hecho bien aquí me falta no nada más activar esta capa de aquí que me ha faltado no nada más la pongo ahí en su lugar pero en realidad ya habríamos terminado ahora si bien vamos a activar una vista ensombreado y ya tendríamos no aquí estaría nuestra gorra como tal no le hicimos muchas modificaciones entre más modificaciones le hagas entre más irregularidades se va a ver mucho mejor la tela si quieres acompañarme a renderizar este ejercicio lo puedes hacer en el siguiente vídeo espero que te haya gustado si fue así deja tu like y suscríbete checa mi canal por ahí secundario y sin más por el momento yo aquí me despido mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial gráfico y nos vamos en la próxima hasta luego